FUTBOL UNIVERSITARIO FUTBOL UNIVERSITARIO FUTBOL UNIVERSITARIO Como parte de su preparación para la Liguilla En donde se obtuvo el boleto desde la jornada 30 La Wadi espera rival entre los partidos Donde jugarán la Universidad Latino Y la Universidad Modelo El Cúncordemex y los Conejos de Bepensa Que se estarán disputando en la jornada 31 y 32 respectivamente Con muchas esperanzas de hacer historia en la Liguilla Y obtener el campeonato Los invictos comandados por la Liga García Canché Continúan su preparación para recibir a su rival la próxima semana ¡Suscríbete al canal!